Bueno, en verdad, yo no sé si te lo va a decir o no, pero esta persona, y te lo tengo que asegurar así porque fue la primera carta que salió, esta persona te está dando toda la razón. Así lo estés sintiendo en su corazón y no te lo quiera decir. Está reconociendo que todo lo que pasó, en verdad, esa actitud tuya, verdaderamente tienes todo el derecho. En verdad no sabe qué hacer ahora esta persona, lleva una gran tristeza, no sabes la culpa que tiene por dentro esta persona, pensando que por todo lo que pasó, pues, y que no pudo hacer nada. No sabe ni siquiera qué pasará en el futuro. Eso es lo peor, que es como la interrogante de qué va a pasar al futuro. Cometió fallas y ahora lo está viendo claro. Y si tú no le perdonas, esa persona sabe que realmente tienes toda la razón. Pero qué pasará más adelante. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo está todo? Vamos a empezar primero entonces con la trama. Esta persona, esta persona se está poniendo en tu lugar. Es una carta muy lenta. Desde hace rato está pensando, a lo mejor ahora le está cayendo el 20, de que en el fondo tú tenías razón. De que está justificando ya, a lo mejor antes no lo hacía, pero ahora está justificando realmente lo que pasó. Está justificando tu actitud ahora. Ahora, sabe que tienes razón. Sabe que las cosas no debieron haberse hecho así. Y sin embargo, se está poniendo en tu lugar. En el fondo te está dando la razón. Vamos a ver por qué eso. Vamos a sacar más cartas aquí. Mira, ve, qué tristeza tiene esta persona. Otro arcano mayor. Esto es una lectura bastante trascendental para esa persona también. Porque estamos viendo, pues, que esta persona sí que se siente bastante triste por todo lo que pasó. Y sabe que en el fondo tú tienes la razón. Ajá. Y es por esto. Ajá. Es por esto. Esta persona está y lo está analizando. Vamos. Ahora es que te está dando la razón en realidad. Al principio quizás no tanto, pero ahora está empezando a entender el pasado, el tiempo. Se ve que como esta es una carta muy lenta, esto pudo haber sido ya desde hace rato. Y ahora se está dando cuenta, está echando todo para atrás, todo él, la película para atrás. Y es lenta, porque la verdad que la persona es muy lenta. Quizás para pensar o para tomar decisiones, ¿no? Y se está dando cuenta que ahora le está entrando la tristeza. Al principio todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué me importa? Bueno, yo sigo adelante. Bueno, ok. Terminamos. Chao. Bravo. Voy a celebrar porque terminamos. Pero ahora se está dando cuenta de una gran cantidad de cosas, de todo lo que le está faltando sin ti. ¿Y por qué razón? Porque cometió errores, calladito por allí, bajo la mesa, hacía cosas escondidas y ahí es donde está el detalle. Mala acción. Una persona que no tenía, no era un trigo muy limpio que digamos. Y resulta y acontece que ahora este firifiri quiere venir con el rabo entre las patas, calladito así, con este caballo de paso, a querer venir a reconciliarse contigo. Eso es lo que esta persona tiene ahorita en su mente. Porque se ha dado cuenta, porque ha pensado, porque ha visto que si no se mueve esa persona tú jamás en la vida vas a ser, vas a buscar la forma de buscarle. No, porque tú sabes muy bien que cometió ese error y pues ahora le toca pues como decir, ponerse las pilas. En su corazón tiene la gran alegría o el gran entusiasmo esta persona de venir a querer contentarte, de querer venir a celebrar contigo. Tiene en su corazón la idea de que quiere venir a luchar por esa relación como tiene que ser, que lo quiere hacer fervientemente. Quiere venir, pues, a hacer esa lucha por la relación porque se está, como decir, cada día más se está sintiendo como desprotegido en el desamor. Siente que cada día que pasa, tú cada día te alejas más. Siente que si no toma acciones acá, en verdad este amor se pierde. Tarde, porque no fuiste tú quien realmente metió las patas, no fuiste tú quien provocó esto, sino fue esta persona. Lo reconoce. Tarde, pero lo reconoce. Porque la carta de la trama lo está diciendo. Tarde, pero lo reconoce. ¿Y qué pasa? Que no está fluyendo. ¿Por qué quiere volver? Porque primero está bastante triste. Segundo, porque reconoce que fue lo que hizo. Quiere venir a reconciliarse. Calladito, como decir, en buena onda. Quiere venir a hablarte de amor y quiere reconquistarte de nuevo. Con mucha alegría, quizás, ya van dos cartas de copas acá. Y a luchar si se quiere. Si tengo que ponerme mi traje de lucha y venir a luchar por la relación, lo haré. Pero yo necesito volver contigo. Yo necesito reconciliarme. Yo necesito que tú me perdones. Estoy muy triste. Estoy en la roya del desamor. Estoy en el guayaba y en la tusa. No fluyo para nada. No estoy fluyendo. Pero mira lo que hay acá. Mira lo que hay acá. ¿Será que verdaderamente no le vas a perdonar? Ay papá, aquí lo estoy viendo. No sé. Mira, viene a hablar contigo. Viene a hablar contigo. Porque pareciera ser como que estuviera o quisiera insistir en algo. Y tú le dices no, o ya no más, o mira tú, o le explicas la situación, todo lo que ha pasado. Lo entiende, sí que lo entiende, lo comprende, lo entiende, pero no lo acepta. Lo entiende, pero no acepta un no por respuesta. ¿Estás entendiendo? No lo acepta para nada. Quiere definitivamente, quiere definitivamente con esta ruptura, con esta torre que está aquí, que lo tiene o la tiene dando vueltas en ese fuego, quiere venir a hablar contigo. No va a aceptar para nada eso. Esta persona viene a luchar y es la carta que está en el centro de este cuadrante. La lucha por la relación. Con muchísima, con muchísima fuerza viene esta persona a luchar por ti, a luchar. Y de paso, ni te ocupes en ir a buscar a nadie. Yo sé que no lo vas a hacer, pero esta persona viene a montarse en su caballo. Se monta en su caballo, se viste con su traje de pelea, vamos a decir así, guerrera, y viene con su traje yang, con su energía yang, a dar el primer paso. Es esta persona quien va a venir a buscarte. De eso no puedas tener la menor duda que esta persona viene a buscarte, porque pase lo que pase, la lucha por esta relación va a ser lucha a muerte, como dicen. ¿Por qué? Porque está muy triste, sabe que cometió el error que cometió con ese siete de espadas. No fue un trigo muy limpio, no fue una persona muy sincera contigo. Quiere venir a reconciliarse de nuevo. Viene a luchar de todas, todas, y es la carta central que está tocando todas las cartas. Porque se siente en la roya del desamor, en la ruina total del desamor. Eso es lo que le estás tú ahora inspirando. Desamor completo. No fluye porque está esa torre allí que me da terror, esa torre. Y igual quiere venir a hablar contigo. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco arcanos mayores salieron aquí. Es una lectura bastante fuerte y potente. Ya para ir finalizando esta primera parte, mira esto. La intención que tiene esta persona es, ya van cuatro cartas de copas, entonces. No, tres cartas de copas. Ya esta persona lo que quiere es definitivamente venir a hablar contigo. Sabe que rompió ese nido. Ese nido se vino abajo. Sin embargo, esa persona lo quiere reconstruir de nuevo. Sabe que tiene que venir, como decir, como predispuesta. Sabe que tiene que hacerlo, pero lo va a tener que hacer. Si quiere celeste, que le cueste. Que va a tener que trabajar duro por la relación. Yo lo veo que a lo mejor ni tanto. A muchos de ustedes ni tanto. Para muchos de ustedes no va a ser un trabajo tan duro. A lo mejor sí vas a tener que pedirle muchas explicaciones. O vas a tener quizás a lo mejor que darte un poquito, ponerte en tu puesto y darle un poquito de tiempo. No tan rápido. Pero sí se ve que esta persona quizás, después de que se fue, se dio cuenta de lo que hizo. O se dio cuenta quizás de lo que pudo haber pasado. Vamos entonces ahora a ver la próxima lectura que tenemos para ti de eso mismo, para continuarla, para ver quizás qué otra cosa más te quieren estar diciendo. Y voy a mezclar tranquilamente. A ver. Ok. Empezamos entonces. A ver. Mira, esto es lo que hay. Esto es lo que quiere esta persona. A esto es lo que me refiero. Esto es el, vamos a decir, lo que el objetivo, el objetivo principal de esta persona es este. Volver otra vez a construir contigo el nido de amor. Eso es lo que hay. Vamos a sacar la pirámide de una vez. Mira, está, como decir, apegadísima a la relación. Se ve que la persona no ha podido dejar de pensarte. Te desea con el alma y el corazón. No ha podido tomar decisiones quizás por el miedo a que tú le vayas a rechazar definitivamente. Sí, se siente en un miedo terrible esta persona. Pero se está desbloqueando. Una persona que se está desbloqueando ya. Y recuerda que salió la carta de la predisposición de que, pero ahora sí se tiene que, vamos a decir, tiene que arremangarse las mangas y decir a lo que sea, yo voy a luchar por esa relación y así me salgan con dos piedras en cada mano, yo me voy a arriesgar. Eso es lo que dice esta persona. Y sí, mira, vuelve otra vez a salir la carta del siete de espadas. Fue que esta persona se le descubrió algo. Es algo que, vamos a decir así, no se puede tapar el sol con un dedo. No se portó bien de todas, todas. Ahora lo está entendiendo. Ahora se está dando cuenta. Ahora, porque esto tiene rato que terminó, esta relación tiene ya un tiempo que se acabó. Y ahora sí que le está entrando muchísima información que viene de arriba y se está dando cuenta de lo que ha perdido contigo. ¿Verdad? Porque no la está pasando igual en donde está. Se dio cuenta de todas las cosas que ha perdido esta persona por caretabla. Vamos a decirlo así. Vamos a ver ahora aquí, para resumen, para resumir, vamos aquí a ver como un resumen o una conclusión. Pues vamos a decir así, con tres cartas, a ver qué otra cosa va a pasar. Porque yo lo que sí tengo duda es de que tú le vayas a recibir. Aunque puede ser, porque hay una, salió, como decir, ahí en primer plano la torre, ¿no? Entonces, mira, reina de copas, aquí la cosa se aclara. Aquí esta persona está más clara que nunca que lo que quiere es un regreso. Sí, señor. Y te dice, si yo vuelvo otra vez contigo, yo procuraré no volver a cometer el mismo error. Yo te lo pido, por favor, que me perdones, que confíes de nuevo en mí. Yo sé que perdí la confianza que tú depositaste en mí. Pero necesito que me perdones y volvamos a empezar. Y aquí está el perdón. Aquí está la carta del perdóname. ¿Cuál es el resumen acá? Que lo está viendo claro. Sabe para dónde tiene que venir. No le está temblando para nada el pulso. Sabe que a lo mejor tú no le vas a salir con muy buena cara, sino pelándole los dientes. Pero esta persona te pide y te dice que por favor le perdones, que lo reconsideres, que te promete que esto no va a volver a suceder. Sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado. Así que ahí te estoy dejando pues yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Chao, chao. Chao. Chao.